Bien, nuevo bloque en nuestro programa. Yo quiero hablar básicamente de la inflación, de la inflación que sufrís vos, que sufre tu mamá. Cuando van a comprar las cosas al almacén, al súper, para proveerse, para llenar la heladera, en Argentina ya es hoy un problema tener todo lo necesario para que la familia pueda tener una calidad de vida normal. Ningún gobierno en la Argentina pudo domar la inflación. El almacén es un problema serio. Por eso vamos a hablar con una representante que vos conocés del centro de almaceneros, una persona que normalmente nos da una gran mano a los periodistas para explicar cómo es la situación en las góndolas o en el almacén. Hola Vanessa Ruiz, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, Eduardo. Un saludo para vos y por supuesto a todos los televidentes. Bueno, contame, ¿qué ha pasado en el último mes? O recordanos a todos qué ha pasado en el último mes. Desde el Departamento de Estadísticas y Tendencias se midió una inflación del 3,62%, bueno, números similares a los registrados por INDEC. Lo preocupante, la inflación y el incremento de los alimentos que se viene repitiendo mes a mes, sobre todo superando el índice inflacionario. Habíamos medido para lo que fue febrero un 4,48% y tan solo en estos dos primeros meses tenemos un incremento de los alimentos del 9,31%. Estamos hablando de lo de enero y febrero tan solo. Si vemos los últimos 12 meses, 47,39% es lo que se incrementaron los alimentos en la Argentina los últimos 12 meses. Bueno, esto impacta en todo lo que se refiere al área comercial porque, por supuesto, hay una retracción al consumo del 8,4% de caída de las ventas y, bueno, por supuesto, las modificaciones que realizan las familias porque estamos hablando de fuertes incrementos en el ABC de consumo. Como carne, aceite, lácteos, yerbas, bueno, alimentos irreemplazables ya tan solo en los tres últimos meses, el impacto de casi el 50% de incremento en carnes. Bueno, acompaña a todo lo que es la caída en el consumo de estos productos. Bien, bien, Vanessa. O sea, digamos, ¿hay desabastecimiento? ¿Hay falta de productos en las góndolas? ¿Eso a qué se debe? Bueno, seguimos teniendo una cuotificación en la entrega de la mercadería. Algo que ya lo veníamos denunciando desde octubre del año pasado. Esta merma en la entrega de la mercadería, sobre todo con artículos esenciales. Estamos hablando, primeramente, empezamos con el aceite, donde esta cuotificación, esta entrega a cuenta gotas, hay pocas marcas que entregan, pocos formatos. A esto se le sumó las yerbas, algunos enlatados. Obviamente, hay una pérdida importante del stock de la mercadería del comerciante minorista y, por el otro lado, no le da la posibilidad al consumidor final de seleccionar los productos que habitualmente consumen. Estamos justo en una endija donde las alimenticias no están entregando todos los productos y sabemos perfectamente que no hay una razón aparente para que esto no suceda, tan solamente meras especulaciones por parte de estas alimenticias que entregan a cuenta gotas, juegan con el abastecimiento de la mercadería en presionar para que algunos programas del gobierno finalizan, como ya lo han dado a conocer, por ejemplo, que quieren que se finalice el programa de precios máximos de forma urgente, lo han expresado en forma de notas y, bueno, acá quedamos al medio. Comerciantes y consumidores sin tener toda la mercadería disponible que uno quisiera comprar. Vanessa, la gente, una pregunta que siempre te hago. ¿Ha disminuido el consumo? ¿Ha cambiado el consumo? ¿Ha abaratado con las terceras marcas, por ejemplo? ¿Segundas y terceras marcas? Sí, sí, por supuesto. Casi el 100% de los hogares adoptó alguna segunda o tercera marca para abastecerse de mercaderías. Otro segmento importante, bueno, se sirve de y necesita de la ayuda estatal para realizar las compras de la canasta básica alimentaria. Un 57,5% necesita de las ayudas estatales. Hoy por hoy la conforman la Asignación Universal por Hijo, la tarjeta alimentar, la social de la provincia de Córdoba y también otros programas. Y sí, se modifica, se recorta y aquello que se incrementa por demás de lo que alcanza el bolsillo es el efecto bisturí, se deja de consumir. Muy bien. Vanessa Ruiz del Centro de Almaceneros, te agradecemos muchísimo el contacto y felicitaciones. La veo con un nuevo look. Yo hacía mucho que no la veía personalmente por la pandemia. Veo que he hecho cambios, ¿eh? Muy bien. Está bueno cambiar siempre. Un placer, como cada vez que me toca entrevistarte. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, no solo hay que hablar de precio, pobre mujer, si se ha cortado el pelo, ha cambiado el look, hay que felicitarla también, ¿no es cierto? Está muy bien. Bueno, vamos a cambiar. Pobre fortuna, está en la punta del viento. ¿En qué termina esto el vacunatorio VIP? No existe en Córdoba el vacunatorio VIP. ¿Presentaron nuevas listas? El tema es el siguiente, en esto, digamos, en la provincia de Córdoba se ha venido llevando adelante un programa de vacunación que tiene dos prioridades. El personal, digamos, que está expuesto al virus y por el otro lado las personas que son vulnerables al virus, ¿verdad? Que son las personas que tienen de 60 años para arriba. Está demostrado no solo en Córdoba, sino en el mundo, de que efectivamente en ese grupo etario se producen en Córdoba, por ejemplo, el 89% de las muertes. Lo que se lleva adelante, y esto no es una cuestión de Córdoba, sino que es a nivel mundial, se genera una combinación entre lo que significa precisamente el personal expuesto que es necesario que se lo cuide, que es el personal de salud en primera instancia, que son las fuerzas de seguridad, que son los docentes, que son también aquellos que tienen responsabilidad de conducción en lo que hace a las distintas jurisdicciones, nacional, provincial y municipal. Y en esto yo quiero remarcar un dato de la realidad. El sistema sanitario de la provincia de Córdoba, en el reacomodamiento que hizo en función de la respuesta de la pandemia, los roles de los gobiernos municipales son y van a ser esenciales en lo que significa el manejo en sí de los brotes, ¿verdad? Y en eso los intendentes, jefes comunales, tienen un rol muy importante. Y a lo mejor, y esto yo lo voy a decir aquí con toda sinceridad, el intendente o el jefe comunal que se vacunó en su comunidad, la gente lo entiende, ¿por qué? Porque lo ha visto trabajar, lo ha visto preocuparse. Hoy, yo te puedo asegurar, Eduardo, te lo digo, cuando se produce una derivación de un paciente que tiene obra social o no a un mayor nivel de complejidad, el primero que lo conoce es el intendente o el jefe comunal. Y colabora. A veces la obra social te provee la ambulancia, otras veces no. También el intendente tiene que conocer qué pasa con el enfermo que está en la casa, que es COVID positivo, con sus convivientes, qué pasó con sus contactos estrechos, si ha habido una evolución clínica indeseada en esa familia que hace de que vos tengas que trasladarlo rápidamente. Entonces, y hay de ese equipo de salud que trabaja localmente, participan bomberos, maestras, dirigentes sociales. Es decir, hay un grupo de personas que habitualmente no pertenecían al grupo de salud y que son parte del personal esencial. ¿Verdad? Que eso hay que entenderlo. Ahora, en esto quiero ser absolutamente claro. Aquí ha habido una presentación en la justicia en Córdoba, ¿verdad? Y el Ministerio de Salud, pidiéndole una dispensa al juez, le dio al fiscal de la causa, ¿no es cierto?, 66.000 personas que se habían vacunado hasta ese momento. Lo cual dificulta la investigación. No, lo que pone... No, no. Yo quiero ser muy claro en este sentido porque se trata de ofrecer toda la prueba en el lugar que corresponde, respetando lo que significan los derechos de los pacientes y de las personas en el sistema de salud. Esto quiero dejarlo claro para que no se malinterprete. La vacunación es un acto médico. Es un acto médico. Es voluntaria y es un acto médico. ¿Por qué es un acto médico? Porque para que te vacunen a vos, además de que te hace inscripto, vas al centro de vacunación y te pregunta el que te va a vacunar. ¿Tiene un problema de alergia? Usted no tiene fiebre hoy, ¿no? Te hacen el triage. No tiene ninguna alergia. ¿Qué antecedentes tiene? Y reciente pone la vacuna. Ahora, ese es un acto médico de confidencialidad entre el sistema de salud y la persona. ¿Tiene que ser por sí o por no la respuesta? Después le va a preguntar a Quintero. No, no, escucha nadie. Se cortó la luz. ¿Hay lista de unidad en el peronismo o no? El peronismo... Breve, breve. Breve, estamos hoy con una mayor preocupación que es la gestión. Ahora, yo voy a ser absolutamente claro. Hacemos por Córdoba tiene una conducción política e institucional en la persona del gobernador Schiari. El liderazgo del peronismo de Córdoba está en Córdoba. ¿Está claro? Está bien. Entonces, lo demás, veremos qué va a pasar. ¿Qué decís, Juan Pablo? No, problema del peronismo. ¿Hay alianza? No, lo hacemos por Córdoba. No, no. Yo ya donde estaba, yo ya en su momento ya me fui cuando me tenía que ir. Así que ahora vamos para otro. ¿Seguís con Aurelio? Sí, por supuesto. Por supuesto. Vamos a intentar que sea diputado nacional este año. No hay alianza con juez. No, no lo sé. El juez hoy forma parte de Cambiemos, con lo cual nosotros ya lo hemos dicho claramente que no tenemos ninguna posibilidad. Yo me fui de ahí, con lo cual ahí al Cambiemos no voy a volver. Y hoy... Si el juez se va. No hagamos cronía. Esperemos que pasen las cosas y después veremos. No, pero si se fuera. No, no solo... Un ejercicio intelectual. A ver, yo no soy el más indicado para los lanteros porque yo tengo una excelente relación con juez, pese a que me fui de ese espacio y que no solamente fui del frente, cívico, si no me fui del espacio Cambiemos. Pero mi relación personal con él está intacta y siempre estuvo intacta y siempre fue inmejorable. Pero bueno, quien es líder de Encuentro Vecinal es Aurelio García de Lorrio. La última, porque ya se nos está yendo el programa, lamentablemente. Presentaste un proyecto para defendernos a nosotros los gorditos, ¿no? No, en este no... Sabían que me ibas a preguntar eso y voy a ser muy breve. Y en este no... Va a ser el único momento de este domingo. Que se van a poner a coro los tres. Los tres. No, y por algo que me comentó fuera de cámara antes de comenzar el programa, aparte es médico y sabe de lo que estoy hablando. No, si presentamos un proyecto muy breve que tiende a... Es un proyecto sobre la salud pública que tiende a que todos estos alimentos que son nocivos para la salud, claramente nocivos para la salud, no está el etiquetado frontal para que nosotros, que ya en otros países está, está demorado acá, lo estaban tratando en la Nación. Presentamos un proyecto para que todo esto que se denomina el consumo impulsivo que está puesto, es una técnica, es una estrategia de mercadotecnia que te lo pone en las líneas de caja para que vos vayas llevando y son productos con exceso de azúcar, de sodio, de grasas trans, bueno, que vayan a las góndolas que tienen que ir y no tengan esta técnica de mercado para que cuando nos vamos yendo, vayamos tirando adentro del changuito estas cuestiones. Lo vamos a analizar en el Consejo Liberante, hay lo que ha sido un médico que si bien no forma parte de las comisiones, pero el doctor Pasarini es con alguien con quien pudimos trabajar muy bien en la legislatura, casi todos los proyectos que salieron de la Comisión de Salud con Pasarini salieron por unanimidad, con muchísimo consenso, yo trabajé muy fuerte codo a codo con él en la ley de electrodependientes, la pudimos sacar, fue una ley compleja, complicada, no fue fácil de sacar y la sacamos por unanimidad, y bueno, cuesta ejecutarla, y cuesta ejecutarla, pero bueno, y yo estoy seguro que este proceso se va a dar, porque esto no tiene nada que ver con querer limitar qué vende un comercio, qué no vende, esto tiene que ver con la salud pública y básicamente con los índices de obesidad que tienen, los adultos, 6 de cada 10 argentinos tienen sobrepeso en Argentina, el 30% de nuestros niños tienen sobrepeso y cada vez más alarmante el nivel de obesidad, es un problema muy grave. Y la gente, una vez más, porque siempre hay gente que no lo sabe, ¿cuántos kilos bajaste? Yo pesaba 145 kilos y ahora estoy de botar en 66, 67 kilos, bueno, corro, ese peso es el que tengo que tener para poder correr y correr bien la manatónica. Pero eso es conducta, es voluntad, es conducta, es de la cabeza. Bueno, Francisco lo sabe, como médico, esto es mucha fuerza de voluntad, mucha fuerza de voluntad, yo le decía que mi médico me dijo que él me iba a dar el 30% de la solución de mi problema con la cirugía bariátrica, pero otros 70 pasaba por la cabeza, y cambiar los hábitos alimenticios. Y cambiar estos hábitos tiene que ver con estas cuestiones de este proyecto. Yo estoy seguro que vamos a llegar a buen puerto, básicamente porque ya hemos trabajado en otras oportunidades sobre el proyecto que tienen que ver con la salud pública, y cuando el bien mayor está por arriba de todo, las cuestiones partidarias se terminan. Bueno, cuestiones partidarias, se nos terminó el programa, ha sido un ameno programa, hermoso. Muchísimas gracias. Haberlos tenido acá en esta charla, tanto a ustedes como a la gente que estuvo por Zoom. Ha sido un placer, gente amiga, nos reencontramos el próximo domingo. Fuerte abrazo. ¡Gracias!